Aunque pasen los meses y con ellos los años Para mí es igual Tú sigues como siempre metido en mi alma Como hacen los peces en los ríos y el mar El tiempo me ha enseñado que las ondas heridas jamás sanarán Pues aunque haya querido olvidar el pasado Cada día que pasa te recuerdo más Yo no sé por qué nunca te puedo olvidar Yo no sé por qué nunca te arranco de mí Si hasta el cielo le pido y no sé Qué haré yo si no te tengo aquí Mi amor es muy grande, lo sé Qué haré yo si no te tengo aquí Ay, hombre Yo quisiera encontrar el medio de alcanzar lo que tanto anhelaba Pero hay una barrera que a los dos nos separa Y que manos extrañas nos la han colocado Desde Gómez el tiempo del amor que en el alma he venido guardando Pues se echó tan inmenso mi pobre corazón Del mismo dolor no puede soportarlo Yo no sé por qué nunca te puedo olvidar Yo no sé por qué nunca te arranco de mí Si hasta el cielo le pido y no sé Qué haré yo si no te tengo aquí ¿Qué haré yo si no te tengo aquí? El amor es muy grande, lo sé Qué haré yo si no te tengo aquí Yo no sé por qué nunca te puedo olvidar Yo no sé por qué nunca te arranco de mí Si hasta el cielo le pido y no sé Qué haré yo si no te tengo aquí El amor es muy grande, lo sé Qué haré yo si no te tengo aquí Ay